¡Suscríbete al canal! Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti ¡Qué alegría da decir mamá! Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti ¡Qué alegría da decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón! Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo Mi casa serán tus brazos Yo siempre ladrón de ti Mamá, te amo con todo mi corazón Mamá, hoy quiero decirte a ti Cielo por tu luz, por esa caricia Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi dolor Vivo para amarte, para alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada Es donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir Amén 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 Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Mi cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir. Cielo para poder vivir.